Hola mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a hacer un rico chilaquile rojo Bueno, estas son las tortillas que vamos a usar para el chilaquile, las vamos a cortar ahorita Vamos a usar las que dicen guerrero Vamos a empezar a cortar nuestra tortilla Cortar en triángulos Las vamos a transferir a una charola para que se nos sequen y mañana poder freírlas Y aquí les vamos a dejar, como les digo, a secar nuestras tortillas para mañana Para nuestra salsa usaremos 6 chiles guajillos, 3 chiles puyas, los cuales no tienen semilla 1 cuarto de cebolla, 2 dientes de ajos, 3 ramitas de pasote, 1 cucharadita de nor suiza, 1 media cucharadita de orégano, 2 pimientas gordas, un poquito de comino y 3 jitomates Ya que le quitamos todas las semillas de nuestros chiles, ahora si lo vamos a empezar a asar en un comal Ahora haremos nuestra cebolla y nuestro ajo En una ollita herviremos nuestro ajitomate En una cacerola, ya que el aceite esté bien caliente, le vamos a empezar a añadir nuestras tortillas Quedan así bien pastaditas, miren Uy Nos quedaron los chips para hacer nuestro rico chilaquile Los totopos quedaron bien crujientes Ya lavados bien los chiles, ahora si los vamos a meter en una licuadora para molerlos Aquí mismo vamos a incluir todos los ingredientes Y sal al gusto Voy a poner una taza y media de agua Vamos a empezar a colar nuestro chile Empezaremos a licuar nuestro jitomate En una sartén caliente pusimos un poquito de aceite y vamos a empezar a freír nuestro chile Agregaremos el jitomate Le empezaremos a añadir un poquito más de agua para que se hierva bien nuestra salsa Bueno, ya que está hirviendo, ahora si le vamos a poner nuestro epazote Y le vamos a empezar a añadir todos nuestros chips, todos nuestros topos Y así nos quedó nuestro chilaquile Le vamos a poner su quesito, su cremita Y lo acompañaremos con unos ricos frijoles negros y unos dos huevos estrellados Bueno mi gente hermosa, espero les haya gustado el video Por favor no se los olvide compartir, denle like al video, comenten Nos vemos en la próxima y que Dios me los bendiga